...y que aunque Estados Unidos pone la mayor parte de los activos, se está coordinando con el Reino Unido. También se ha referido a la coalición internacional que rápidamente se ha montado en torno a los atentados terroristas del 11 de septiembre y que han mostrado su apoyo incondicional a la posición de Estados Unidos sobre Afganistán. Dice que esa coalición se ha fortificado en los últimos 16 días. Era una comparecencia de Tony Blair que les hemos ofrecido en directo aquí en CNN Plus mientras vemos imágenes, seguimos viendo imágenes de Kabul. Son las únicas imágenes que nos pueden... ...quien ha dicho que a partir de ahora Estados Unidos contará con el respaldo de Canadá, Australia, Alemania y Francia. Precisamente de este país, de Alemania, nos llega la primera reacción internacional. El canciller Gerhard Schröder ha dicho que apoya sin reservas los ataques militares estadounidenses contra Afganistán. En nuestro país, el líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, ha declarado que esta acción militar va en la línea del respaldo que la comunidad internacional ha dado a Estados Unidos tras los atentados del día 11 de septiembre. Era la primera reacción del Partido Socialista Obrero Español, del principal partido de la oposición. El presidente del gobierno, José María Aznar, ya ha convocado a su gabinete de crisis para analizar lo que está ocurriendo y seguir los datos de la operación militar contra Afganistán. Aznar tiene previsto comparecer ante la nación dentro de unas horas. Los países colindantes con Afganistán están en estado de alerta previendo que el ataque era inminente. Afganistán había puesto en marcha ya, tan solo unas horas antes, un amplísimo dispositivo de seguridad. El gobierno de Islamabad ordenó que el presidente del primer ministro británico, Tony Blair. Seguimos viendo imágenes, en este caso, imágenes de la televisión qatarí, del cielo de Kabul, donde, como observan, siguen brillando esas baterías antiaéreas. Ahora mismo, como decíamos, no hay electricidad en ningún punto de Afganistán. También estamos a la espera de ofrecerles en directo la comparecencia del secretario de Defensa estadounidense Donald Ransfeld, que se dirigirá también a la nación para dar más detalles acerca de esa ofensiva militar desde el Pentágono, donde se encuentra reunido desde primeras horas de la tarde. En cuanto se produzca esa comparecencia aquí en CNN Plus, se la ofreceremos en directo. Mientras, podemos contarles que esta ofensiva contra Osama Bin Laden, que ha comenzado, como ya saben, sobre las 7 menos 10 de la tarde, hora peninsular, Estados Unidos utiliza satélites a aviones de espionaje y lo más moderno de su arsenal y de su alta tecnología. Entre otras cosas, se ha atacado, como ustedes ya saben, Kabul, Kandahar y también Yalalabad, en concreto, en Kandahar, que es uno de los principales bastiones de los talibán. Se ha bombardeado el centro de radares del aeropuerto y también se ha ido la luz. Ahora mismo vemos imágenes del relieve de Yalalabad. Es una de las zonas donde se ha producido ese ataque estadounidense, también de Kabul, que se encuentra al norte de Afganistán, y también de Kandahar, al sur de Afganistán, muy cerca de la frontera con Pakistán. Como decíamos, en Kandahar los ataques han afectado al centro de radares del aeropuerto y también, como decimos, se han quedado sin electricidad. Este es un mapa de Afganistán que se encuentra en un pasillo crucial estratégico, en Asia Central. Se encuentra entre las repúblicas y las exrepúblicas soviéticas, como Uzbekistán, Tayikistán o Turmenistán, y también entre Pakistán. Y es un país desolado por 22 años de guerra civil, por 10 años de ocupación soviética, y en la que generaciones completas de afganos no han conocido la paz. Seguimos viendo imágenes que nos llegan de la televisión qatarí al Yashira, del cielo de Kabul, donde se ha iluminado sobre las 7 menos 10 de la tarde con los bombardeos de las tropas estadounidenses. Han sido un ataque simultáneo en Kabul, en Kandahar, y también en Yalalabad, ciudades que acabamos de ver en un mapa que nos han ofrecido nuestros compañeros de grafismo. Según CNNN, se ha vuelto a producir una nueva ofensiva sobre Kandahar. Y en este punto es conveniente volver a repasar íntegramente el discurso de George W. Bush, que se ha dirigido a la nación. Vamos a recuperar en un principio uno de los momentos clave de esa comparecencia de George W. Bush. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han comenzado el ataque contra los campamentos terroristas de Al Qaeda e instalaciones militares del régimen talibán en Afganistán. Estas acciones tienen como propósito interrumpir el uso de Afganistán como una base terrorista de operaciones y para atacar la capacidad militar del régimen talibán. Hemos sido... La Gran Bretaña está con nosotros en esta operación. Pues esto era un momento crucial en el discurso de George W. Bush, en el que ha dicho que este conflicto será largo y en el que ha preparado a la población de Estados Unidos para un conflicto que no se sabe cuánto tiempo durará. En cualquier caso, en Estados Unidos se está reforzando a marchas forzadas la seguridad, tanto en aeropuertos como en centros sensibles de sufrir ataques terroristas. Y nosotros seguimos viendo esas imágenes de Kabul. Mientras, el régimen talibán ya se ha manifestado ante este ataque que ha calificado de terrorista. De hecho, los talibán llevan varios días intentando ganar tiempo, intentando impedir esa ofensiva que finalmente se ha producido y que aquí les estamos contando aquí en CNN+. De hecho, habían desplicado algunas estrategias como intentar ofrecer a los rehenes occidentales que se encuentran en su poder desde el mes de agosto. Son ciudadanos estadounidenses, también alemanes y australianos, a cambio de frenar esa ofensiva. Y también, y esto era una novedad en la postura del régimen talibán, se habían ofrecido a juzgar a Osama Bin Laden, eso sí, en régimen en el territorio afgano y con las leyes islámicas en su mano. Como decimos, reiteramos, ya se han producido las primeras manifestaciones del régimen talibán, como decimos, han calificado de acto terrorista esta ofensiva y han dicho que ya en este punto no van a entregar bajo ningún concepto a Bin Laden.